Vamos a dedicarle a esta gente bonita en un corriente de zapateo. Oye, David, acá, desde noviembre, regresamos a tu son de la ta. Compadre Angular de Sosbol, pelea de Gallo, Murga, Tamoriti, Cantadero de la Buena, Rubén Moreno, Retojo, Porfirio, Castillo, Enicéfero, Castillo, Guitarra, Dorinel Peñalba, Marcel Castillo, Edwin Pérez, y la noche llega el nuevo montañero. De Manuel González, invita a David Vargara, el patriarca. Y en el torrente zapatero le corresponde la salida a una de las grandes figuras de la décima cantada en Panamá. Hablemos de Atanasio Ojo, el abogado licenciado allá de la tierra gerregana. ¡Vámonos, Noriel! Oye, Noriel, es hijo de Chefito, ¿ah? ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Ya está el hombre! ¿Usted no canta? ¡Amba, comorado! ¡Amba! 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 Agente de la actividad 30 de diciembre, Caimito, estaremos, compadre. ¡Amba! ¡Amba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Oh, oh, 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 v recipients! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! No hiciste así y eso no lo cambia nadie Eres feliz sin importarte lo que hable Fui parrandera, buena, moza y divertida Ese es tu lema, disfrutar siempre la vida ¡Amén! ¡Challi, Challi! Tu corazón no es tan fácil de engañar Una decepción te ha dejado desconfiada Soñadora con el mundo hacia tus pies No das la hora ni das el brazo a torcer ¡Opa! Producciones Wari Vamos a complacerlo, maestro Es por inseguridad, el celo cuando hay motivo Pero si es algo excesivo, no es más que una enfermedad La total felicidad es una autópica cosa El amor es una rosa con espinas de ternura Pero la vida es muy dura con una mujer celosa ¡Adiós, hombre! ¡Puéntale! ¡Puéntale sentimientos! ¡César Sato! ¡Darix en el bañambre! ¡Adiós, hombre! ¡Gracias! 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 Sigue así la hija. ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Come on! Sigue así la hija. Sigue así la hija. Sigue así la hija. Sigue así la hija. ¡Ya, ya! Malditos celos Malditos celos que se alimentaron de desconfianza Y la desconfianza nació con la traición y de este gran amor Ya no queda nada ¡Agua! Casualidades de la vida Malditos celos Malditos celos que se alimentaron de desconfianza Y la desconfianza nació con la traición y de este gran amor Ya no queda nada Malditos celos Malditos celos que se alimentaron de desconfianza Es porque las piedras traen ¡Agua! ¡Agua! ¡Profesor! ¡Ay! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Ay, Anoli González! ¡17 de marzo! ¡Agua! 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 ¡Ahí, ahí! a ti el castillo ese producto de la mochila no quiero verte sufrir más mi amor porque no estoy bien que tú me quieras tanto a mí y yo sin corresponder y le pregunto al corazón por qué esto ha de pasar y me dijo que no hay traición porque no hay a quien culpar no quiero verte sufrir más mi amor porque no estoy bien que tú me quieras tanto a mí y yo sin corresponder y le pregunto al corazón por qué esto ha de pasar y me dijo que no hay traición porque no hay a quien culpar no me quieras tanto que yo no merezco tu amor eres un encanto y tienes noble corazón no me quieras tanto que yo no merezco tu amor déjame cantando mis canciones con mi acordeo si son mujeres a losas consigue así una querida para que vea que enseguida van a cambiar muchas cosas si al llamarla está furiosa a pesar de estar alerta y si no te abre la puerta llégale de buenas ganas a las diez de la mañana cuando la puerta está abierta ¡Qué bárbaro! ¡Ay, hombre! ¡Pántele! ¡Pántele sentimientos! ¡Tenis la empeñada! ¡César Sández! ¡Ay, hombre! ¡La bienvenida a mi amiga Caterino Valle y el amigo Luján y a las tierras de Peno Tomé y a las tierras de Peno Tomé Caterino Valle Ay, mi vida Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres Yo quiero tener amores, pero no como tú quieres Acepta mis condiciones, si es verdad que tú me quieres Acepta mis condiciones, si es verdad que tú me quieres No quiero amor con papeles, mucho menos con promesas No quiero amor con papeles, mucho menos con promesas Si a mí lo que me interesa es saber si tú me quieres Si a mí lo que me interesa es saber si tú me quieres Si tu pareja te quema Doctor Si tu pareja te quema O sea te pone los cuernos No le busques un infierno No le busques un problema No lo hagas un dilema Pero si alguien te ofrece todo lo que te mereces Aceptalo si ha llegado Porque el que come callado dice que come dos veces Ya está cuatro Cinco Calladito El que habla mucho Ay, tática ¡Gracias! 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 Estroti Saludos hermanos Música Hay una música de esas Tiempo viejo que se ha ido Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Amantes a la antigua Te disculpen las cámaras Lo que voy a decir a continuación Si no se pone sandalia La blusa y un pantalón Y en un tono bravucón Me dice contigo voy Pa' Dios con quien zorra oír Te vas a ver a Colón Así dice Así dice Amba Oye de veras Que en muchas situaciones Se utilizan esos términos No lo que pasa es que veo Un público clasificado Yo no veo ningún niño Por eso utilizo los términos Si hubiera visto un menor Por ahí yo creo que no lo utilizo Pero eso es la pura realidad Compadre Atanasio Se va a hacer Amba 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 Ayode Que me voy con ella Guitarrita linda Yo sí te adoro Tiene la culpa Mi corazón Yo no quería que se enamorara Y despertó a mi aquella ilusión Con la mujer que menos pensaba Es un pecado hablar de este amor Miendo en el mundo tantas mujeres Pero culpable mi corazón De enamorarse De quien no debe Amba Qué bien, qué bien Yo le digo a mi mujer Usted se queda en la casa Si otra por mi vida pasa Nada tengo que perder Cumpla usted con su deber Que yo el mío cumpliré Y si en la calle me ve Preocúpese si es con hombre Si es con mujer no se asombre Ni me suele para que Ni me suele para que Hay yo el mío cumpliré Hay yo más ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, cómo no Oye, ¿quién le seguía ahí? ¿Le seguía usted, domadora? ¿Usted le seguía la secuencia? Ahí, inspirada también, ¿verdad? La domadora del verso Lo que es Belia Guerra Y el Golden Boy, la salsita de la tarima Elie Sprua Oiga, ¿de quién lo cantaba usted? Bueno, mire, ante todo De colega Atanasio Colega y compadre Atanasio Muy buena expresión Poética Nadie me está preguntando Mi vida personal Pero nosotros hemos sido Víctimas, acérrimas De los celos No porque somos bonitos Sino que eso ya no importa Si tú eres feo Si eres grande, si eres chiquito Así si uno feo, la mujer lo cela Y el hombre también Tenga la mujer bonita o fea También la va a celar Para mí ya es eso Dice, si tú no me celas Porque no me quieres Esa es otra parte de la vida, chico Entonces, ¿qué hacemos? O celamos o no celamos Si no celamos Tú no me quieres Y si celamos Oye, está que enfermas Entonces, ¿qué hacemos? Marcos Samaniego Entonces, yo casualmente El jueves Traje a colación Algunas ideas que tenía Y yo Traje este pregón Qué casualidad Que compadre Trao El tema de los celos Ya yo había hecho el pregón Malditos celos Malditos celos Que se alimentaron De desconfianza Y la desconfianza Nació con la traición Y de este gran amor Ya no queda nada Si no confías en alguien Es mejor dejarlo Porque cuando el río suena Es que piedras trae Quizás a mí Este dolor Me esté matando Quien no pise con cuidado Al final Se cae Ese pregóncito Lo hicimos el jueves Y mi compa me sale Un niño lloró Y la gente peñizcándolo Oye, ¿cómo no? Usted estaba ya preparándose Usted es medio divino Para los que venían Mi hermano